Extracto de maca, algarro, vina y polen, extracto para los riñones, hierro y guanarpo, son algunas de las bondades que se ofrecen en estos productos naturistas, incautados por la policía fiscal, por estar adulterados, vencidos y de contrabando. Al parecer son productos adulterados para el expendio de la gente, pueden ser intoxicados. Dos, hay delitos económicos como son contrabando y medicina, al parecer, adulterada. ¿Dónde han sido incautados? Estos han sido incautados en la calle Arequipa, en un centro de naturista. No, es ahí donde se ha incautado. Es importante que la población conozca los productos que consuma, y más aún si son de dudosa procedencia. Para que la gente, al consumir estos productos, verifique realmente la fecha de vencimiento, si tiene registro sanitario, si es acto para el consumo. ¿Es muy importante que las personas sepan dónde comprar estos productos? Claro, hay casas naturistas que tienen el registro sanitario, tienen su RU, tienen la autorización para poder expender estos dos. Son cerca de 4.000 productos valorizados en 250.000 soles que asciende lo decomisado. Se han mandado al laboratorio, y desde el laboratorio nos van a devolver las pericias para luego emitir el informe a la fiscalía y se haga el procedimiento de acuerdo a ley. ¿Sanciones habrían para la ley? Sí, muy posibles las sanciones. ¿En cuánto asciende lo incautado? Lo incautado es más o menos 250.000, un promedio de 250.000 soles, unos 4.000 productos tenemos acá. Estos productos tendrán que ser analizados para imponer las sanciones correspondientes. Estos productos tendrán que ser analizados para imponer los otros productos tienen suficiente vis pulpits. Gracias.